Azul, amarillo, azul, azul, rojo, tres de verde, rojo, azul, azul, amarillo, azul. Estamos bien ahí, damos la vuelta. Recogemos una de azul, una de rojo. ¡Gracias! Azul, amarillo, azul, azul. ¡Gracias! Rojo. 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 Ahora dos de verde. Ahora dos de verde. Ahora dos de verde. Una de rojo. Azul. Una de amarillo. Una de azul. La última es de rojo. Vamos a ver si agarramos. La orden bien aquí. Es azul, rojo, azul, amarillo, azul, rojo. Dos verdes. Rojo, azul, amarillo, azul, rojo. Sí, tenemos bien la orden ahí. Vamos a ver qué es lo que sigue. Recogemos una de azul, una de rojo. Recogemos una de rojo. Ahora dos de azul. Recogemos una de rojo. Una de rojo. Tres de verde. Recogemos una de rojo. Recogemos una de rojo. Recogemos una de rojo. Recogemos una de rojo. Bueno, como ustedes pueden ver, este es el patrón que les voy a mostrar cómo es que lo vamos a hacer. Entonces, ya cuando tengan este patrón así terminado, las veces que lo necesiten hacer, no sé si vayan a hacer un collar, brazalete o un cinto o lo que vayan a hacer, dependiendo de qué tan largo lo necesiten, cuando terminen su largor, terminan así, ya que como les dije, se va a repetir acá arriba esto de aquí. Entonces, va de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba hasta que terminen lo que vayan a hacer. Entonces, vamos a ver si necesitamos este gruesor cuando usen del once. Eso es lo único que les puedo sugerir. Entonces, cuando ya hayan terminado lo que vayan a hacer, lo largo que vayan a hacer este trabajo, van a tener que tener ahí en medio antes de cerrar el cordón o lo que vayan a usar. Muchas gracias por ver mis videos y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar. No se les olvide pasar por mis otros canales, ser mis amigos, suscribirse. Yo con mucho gusto los voy a recibir a todos. No se les olvide pasar por mis otros canales.